Porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ¿por qué la saluda? ¿Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana? Que voy yo a una gira y ella va a encontrarme junto con otros, es un acto público. Entonces, imagínense que no me bajo de la camioneta, porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¿Qué va a decir este cualquiera de estos personajes? No, estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal, es mi conciencia. Entonces me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, 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 nada. Además, también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas. ¿Por qué generalizar? Entonces, miren este testimonio que conste. Nada más hay un asunto ahí personal que lo quitan, pero a ver si puedo. Nada más la pregunta. Pero lo que voy es cuando dice, me diste miedo. Esto. Basta y a la cova, con el que allá, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. ¿Asesinados? Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso es, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuites, tranquilízate. Esa no es, esa no es, esa no me importa. No, a eso le dice, le preguntó, yo se los parafraseo, le preguntó, ¿qué opinas de fulano de tal o de eso? Y a ver, pónganlo para que no vaya a pensarse que estoy inventando. Esa parte, que dice, me diste miedos, Felipe. ¡Gracias, Felipe!